Este fin de semana se ha disputado en Pozo Blanco el torneo de fútbol base de Ciudad de Pozo Blanco como ya les dijimos ayer, un torneo que ha supuesto otra vez un enorme éxito y que lleva apostando seis años por el fútbol de cantera El triunfo se lo llevaron dos equipos que despuntaron por un lado el Real Madrid en categoría Benjamín y por otro el Atlético de Madrid en Alevín nuestro compañero Javier Moreno estuvo hablando con los respectivos entrenadores de ambos equipos Bueno pues ha sido muy laborioso, ha sido todo un trabajo en equipo y la verdad es que muy contento sobre todo por la adaptación de los chicos a la competición sobre todo por la acogida, por el trato, por el nivel competitivo es un cúmulo de circunstancias que nos encanta venir aquí nos encanta competir en estas instalaciones, cómo está organizado es algo también que tiene muchas horas detrás, que a veces no se ve pero que estamos encantados y ojalá podamos repetir el año que viene Pues al final nosotros nos quedamos con que ha sido una experiencia muy buena para los chicos que hemos competido desde el principio, del primer partido hasta el final y bueno, con el buen sabor de poder haber llegado a la final y bueno, pues irnos a Madrid y con una experiencia muy enriquecedora para los chicos y para todos Bueno, pues la verdad que el torneo de Pozo Blanco nosotros lo tenemos señalado como uno de los torneos importantes a nivel nacional porque vemos que vienen grandes canteras a jugar aquí al torneo entonces nosotros nuestra participación siempre es satisfactoria además la organización es excelente, el trato con los niños es maravilloso y que los niños relacionen con otros equipos pues al final es con lo que nos quedamos o sea que muy contentos de estar aquí un año más